Gracias por la invitación Sí, estábamos temprano y le dije a Matías Le dije temprano, le digo, acordate de traerme las medias Traerme las medias porque yo me olvidé de llevar las medias al canal Y no me trajo las medias, yo tuve que salir sin medias, no es culpa mía Está Soledad ahí, ¿qué pasa Soledad? No, ahí estoy en plano general Ah, bueno, pues ya vas a venir, ahí está, mirá, mirá, mirá Televisión en vivo, me encanta, televisión en vivo Con Gabriel que se está comiendo la cancha ¿Cómo anda Matías, todo tranquilo? Todo bien ¿Estás libre ahora, después de toda la situación que se dio ahí con Defensor? En realidad yo tengo un contrato con Julio García Cabrera Pero sí, o sea, el Bruno nos hizo entrenar Y bueno, estamos entrenando como libre Pero con contrato en realidad O sea, en la práctica, si estás entrenando solo Sí, sí O sea, buen grupo, con Mutual, lo que sea Sí, en realidad sí, estamos entrenando en un gimnasio con un profe amigo Y bueno, saliendo a correr con algún trabajo marcado por otro profe amigo Que es Guille Soto, que es el que está ahora en la selección con el Tornado Ahí va Y bueno, lo estamos manejando así hasta que termine la demanda Y bueno, después de terminar la demanda ya quedar libre Y poder enrolarnos con un club Claro, sabiendo que este año va a venir por ahí la mano ¿No hubo nunca un acercamiento, así un momento de decir vos Que haya paz y algo, más allá de que pasó todo eso? No, hubo una propuesta de arreglo del club, fueron dos Pero nada, nosotros entendíamos que... Que no No es un tema económico Más allá de que existe el tema económico porque hay un contrato vigente Hay un tema de que ellos tomaron una decisión La cual fue totalmente injusta Que no tuvo fundamento ni justificación para nosotros Y que no creemos que la mejor manera es que un tercero diga primero que eso no se puede hacer Apartar jugadores Claro Te da la gana Y según todo el daño que ocasionó eso Que no quede solamente un arreglo Y si no hacemos lo de siempre Los jugadores de fútbol siempre se ven involucrados Claro, pues si sos un trabajador Si tenés un contrato, si cumplís una tarea Vamos al trabajador en sí, a nosotros, al que sea Y no te citan si no, no, no vengas Pero no, pará O sea, cómo se resuelve Despegue en directo vendría a ser una cosa así Claro, bueno, en el fútbol tiene otras atenuantes Pero es más o menos igual Siempre el fútbol fue otro estado Sí Pero bueno, en realidad se asemeja, obviamente Sí, lógico Entonces bueno, entendimos que no era la manera Juntos con Matías Hay otros tres compañeros que se arreglaron Pero bueno, ahí volvemos a lo mismo O sea, hay nueve jugadores que demandaron Por una misma causa Pero después somos nueve personas distintas Con diferentes temas Tanto deportivos Pongámosle ese económico O pongámosle que la carrera tiene que continuar Y bueno, cada uno hace lo que creo Lo que capaz que el sentimiento O mismo el subida le implica hacer Entonces hay tres compañeros que llegan a un acuerdo con el club Para seguir sus carreras Y no estar trabados en tiempo que dure la demanda Sí, con Matías decidimos esperar, resolver Y los otros cuatro están en la misma situación Pero no tienen contrato Por ende, ellos ya están fichados por otros clubes Claro Pero continúan con la demanda Es una demanda por daños y perjuicios, ¿no? Y el objetivo, más allá de que lo comentabas recién De que en tu caso no puede ser O capaz que no es económico Es el objetivo de que quede un precedente Exacto Hay que aclarar y también limpiar un poco la imagen Porque el habernos apartado de los nueve Quedó como que habíamos sido Pareciamos unos jihadistas dentro del club, ¿no? O sea, parecíamos que teníamos una bomba Y que en el momento nosotros hacíamos proteger el club En realidad nosotros Lo que hicimos fue apoyar una medida Que todo el plantel apoyó Que está firmada Y después nos encontramos con el apartamento De nosotros nueve El cual nunca tuvo un argumento Ni un justificativo O sea Una decisión de un plantel Y terminan nueve jugadores apartados Apartados, sí Entonces, bueno, ahí es donde nosotros entendemos Que generamos un precedente Primero que no se debía hacer eso Si no, digo, ¿por qué están los contratos? Firmamos un contrato y viene alguien Y se le ocurre apartarte Sin darte un justificativo Y te dejas entrenando Y nosotros vivimos de nuestro físico Nuestra carrera Demostrarnos todos los fines de semana Para eso firmamos un contrato O sea, bueno, la idea con Matías Obviamente fue Porque entendimos que hay lo mejor Seguir con la demanda Y que lo resuelva un tercero Que obviamente El error El incumplimiento Y la demanda en sí La primera es La ocupación efectiva Que es parte también Del incumplimiento del club Con la persona que tiene el contrato Daños y perjuicios Y la especificidad en el deporte Es un tercer punto ¿En qué momento de tu carrera Te agarra esta situación? Porque uno puede decir Bueno, capaz que si sos más joven Si ya estás en el final De una etapa Como trabajador Pero particularmente ¿Vos en qué momento te agarra? O sea, me sorprende Y dentro de la sorpresa Me agarra sumamente maduro Y con la intención Obviamente Primero de desbloquear este tema O de limpiar un poco Esa boliola que quedó Porque esto es nueve Que quede bien claro Que fue un error del club Que no hubo un justificativo Y que realmente Nos vimos en una situación Que no queríamos estar Y estamos Obviamente esto genera Un perjuicio para nosotros En la carrera O sea, nosotros estamos De noviembre Que se nos apartó Sin poder estar entrenando En un club Normalmente O sea Tengo 34 años Tengo mucha cuerda Para seguir jugando Me veo jugando Pero sí Primero Con un tema De lo que fue mi vida Y mi carrera Y mis comportamientos Quiero primero dejar claro esto Y después continuar con la carrera Sí Ahora cuando hablás Bueno Por supuesto Lo que tortuleamos antes Venía al aire El tema del fútbol uruguayo De algunas cuestiones que cuestan De que se han mejorado Algunas cosas Otras no tanto Los jugadores capaz Que hace 10, 15 años Ni aportaban al BPS Y han sido luchas Para ustedes En el colectivo Muy jodidas Muy complicadas Que llevaron hasta Una intervención de FIFA Pero sos un tipo Que en los últimos tiempos Al principio Me acuerdo cuando te conocí Que te ibas a Milan Claro Era todo otra cosa Pero el Carracho En los últimos años Es un tipo que vos Has hablado Has dicho cosas en la prensa Sobre los medios Sobre el fútbol Sobre árbitros Sobre cuestiones en general Que te han llevado A un compromiso Como esto que vos decís Capaz que vos podrías decir Mirá ya está No me interesa Sigo a cuargo Juego Pero Te has puesto en un lugar No sé si es algo Que pensaste Que dijiste vos Quiero tratar de dar Mi granito de arena En ciertos cambios O es algo que se fue dando Realmente te involucrás O sea Estás esa persona Que se quiere involucrar Realmente con las causas Y está aquel que Pasa y listo Y la dejas pasar Que es lo que estás acostumbrado De los jugadores El jugador tiene mucho miedo Cuando le ven plata A reclamar Porque la gente Se te va a poner en contra Porque el club te tira A toda la gente En contra de las redes sociales Porque parece que no tenés El derecho a reclamar Lo que trabajaste Y así estamos El jugador de fútbol Porque capaz Que tiene que seguir su carrera Y bueno Yo entiendo que No quiero con esto Tampoco ser El abanderado Ni mucho menos Simplemente lo mío Trato de cuidarlo Porque también sé Cómo pasaron los temas Y hablo con propiedad Porque no tengo que Contar nada Ni le debo nada a nadie Entonces trato de decir Las cosas como son A lo que iba Que eran hábitos Muy capaz Que ahora no tanto O sea Esta situación de defensor Que es bastante histórica Y más en un equipo Como defensor realmente Por lo que es defensor Como De formación De Es un momento particular Pero en el fútbol uruguayo Era muy normal Sacás estos 10 Ponés estos 10 Venga Llevo No pago Era muy normal Era muy normal Y está mal O sea Está bueno poder recibirlo Estas cosas Si no Queda todo en vano siempre Y todo el mundo hace lo que quiere Todo el mundo dice lo que quiere Si, 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 si Es complicado Y la imagen Yo tengo una hija de 4 años Tengo mi familia toda la vida Mis padres Vivos Espectaculares Mi esposa Yo me quiero que me puse con el dedo Por algo que Una persona Dos, tres o once Como es una directiva de un club No importa Creo que sea Pensá que este año Y los fines de semana Los vas a disfrutar A la familia ¿No? Vas a hacer asado Justamente la gente me dice Imagínate que estás muriendo por jugar Y le digo Si, pero Cuando estás jugando Decís Pa, cuando tendré unos días libres Para poder disfrutar Y ahora que tenés libre Quieres jugar O sea Va a tener que disfrutar Estoy tranquilo Estoy terminando el curso de entrenador Aparte Bien ¿Dónde lo estás haciendo? En Ofi Ah, mira Sí Y ya estoy en la última etapa Así que nada Disfrutando de ese tipo de cosas Que a veces con la vorágine del fútbol Y el día a día No te deja ¿Querés ser técnico entonces? O sea ¿Te gustaría ser técnico? Vas a ser técnico O sea No quieres ser técnico Seguís teniendo la foto de Beckham Y aquella foto de Todo De Milan Sí Eso recuerdo No se borran más ¿Qué momento ese? Tengo que dar un orden Pero bueno Está todo ahí Está todo cuidado Sí, divino También todas esas cosas Todo lo que uno va aprendiendo De los valores De los compañeros De capitanes Referentes Y demás De todos los clubes que va pasando Pues algo me he dedicado en mi vida Es a aprender Y a tomar los ejemplos buenos Lógico Y bueno Y todo eso te lleva a veces a tomar ¿Vos llegaste con cuánto Matías? Ya al milagre 19 19 años Me acuerdo que me habías contado Que llegaste y ya el primer día Te habían puesto una bolsa de Dolce Gabán En la puerta de la habitación ¿No? ¿No era algo así? Sí Aparte mi gente de Nacional A pasar ahí O sea Fue algo extraordinario ¿No? Porque ese equipo Y suerte que fuiste de Nacional Si iba del Club Atlético Tabaré Por ejemplo No digo que la idiosincrasia de acá Que es totalmente distinta A lo profesional de allá ¿No? Y más a esa edad Lo digo por uno a veces Fue un cambio brutal Que obviamente O sea Me hubiese gustado Haberlo vivido Con un poquito más de años Para tener un poco más de De razocinio De lo que estaba viviendo Claro Pero más allá de todo Tengo Anécdotas bastantes Sí Italia, Grecia México ¿Cuál fue tu mejor etapa? A nivel Futbolístico También profesional Pero personal México sin duda Es un país que me sintió Me sentí muy cómodo Y me sentó genial Pero sobre todo Por el modelo de juego Que intentan allá Y por mis características O sea Estoy cuatro años en México En dos clubes distintos Torados Y Atlantes Y Atlantes Atlantes de Cancún Y por eso Atlantes va a ser La pretemporada en Cancún Y la playita Y nada Vivir en Sinaloa No sé si No pero Fue una pereza rica ¿Sí? Sí Porque en realidad Estaba metido en un ambiente En la cuna En narcotráfico Digamos Pero A la persona común Digamos Que no está por ese lado O sea Vivir en una ciudad Si no te involucrás No pasa nada Exacto No pasa nada Vivir cosas fuertes Pero vivimos acá Llega también O sea Capaz que no Del tenor Imaginarse un combo de guerra O matanza así ¿Qué fue lo más complejo Que viste o que viste? Que vi Bueno en el Walmart O sea Bueno no que dije la marca Pero o sea En su mercado Enfrente a casa O sea Saliendo de estacionamiento Matando a una persona Un auto La típica ¿No? De que vemos las películas Después también hicieron Volar un combo Hicieron volar una ambulancia Que venía con un narcotraficante Que lo venían trasladando Al hospital Y que venía custodiado Por combo y de guerra Porque había un narcotraficante Grande Pesado Y los compañeros Narcotraficantes Hicieron volar el convoy Sacaron al narco De la ambulancia Y se lo llevaron O sea Cosas que ni en la vida Te podés imaginar Que pasaban a metros Sí, sí Tal cual Increíble Bravo Estaba pensando en Maradona Cuando hablabas de Dorado No me tocó Claro Lógico No, fue después Maradona Sí, pero Maradona Fue igual que vos Estuvo por fuera de todo Venía Venía ligando oro Con la cantidad de gente De fútbol y demás Pero bueno Con Diego no me tocó Aparte por un poquito Pero muchos compañeros Que estuvieron conmigo en el club Después estuvieron Venías ligando Con quién Bueno, lo de Milan Fue todo Con Seedorf Con Beckham Con todos los tigres O sea, después bueno En Banfield me tocó Con James Rodríguez Que se yo En Atlante con el Indio Solari Con Santiago Que dirige la América Que bueno Que le dio a Peñarol O sea, me tocaron Jugar con muchos jugadores Y muchas figuras del mundo Que han tenido Una trayectoria espectacular Pero bueno, nada Ahí con el Diego No me tocó Vos decías Que le dijiste a Soli Que lo mejor había sido Ahí lo de México Sí, como etapa futbolística Como el Carracho Donde te sentiste mejor El Carracho jugador Y a nivel de selección De esa generación Que fue increíble La de ustedes, ¿no? Sí La verdad que no nos tocó No nos tocó un buen resultado Para la generación que había Eso es lo que nos quedó Un poco ahí en deuda Estaba Cavani, Suárez Por eso Y nos quedamos fuera del Mundial En cuartos de final Con Estados Unidos En el R, que aparte Pero creo que fue La generación que sacó O sea, de las últimas generaciones La que debe haber sacado Más jugadores Que permanecieron, ¿no? Sí, sin duda ¿Quién más estaba? ¿Te acordás del equipo así? Estaba Gary Sí, bueno Atacaba Mauro de Cochera Sí, Mauro que sigue Gary Damián Suárez La tía de derecho Damián, por eso Estaba en Getafe Gary El pelado Cáceres Y Juan Manuel Díaz Juan Manuel también Sí, sí, sí Jugaba Jovo En el medio Con el mama Anismendi Y el otro intercambiaba Marcel Román Marcel Marcel que se fue De Paulio Que me iba ahí Después estaba Juan Surraco Niu Suárez Cavani Estaba Vides Por eso, todo Bueno, increíblemente Se nos ha ido el tiempo Soledad Quedaron cosas para preguntarle Sí, tremendo Pero querés preguntarle Algo más a Matías Antes que se vaya No, ¿cómo fue jugar En Segunda División? Porque se habla mucho También, ¿no? No, fue una experiencia Me faltaba jugar En la Segunda División Y me tocó jugarla Y la disfrutabas Obviamente tenía un peso Aparte Por estar en defensor Por haber descendido Y demás Pero, nada Me pareció que fue Un nivel muy bueno De fútbol Sobre todo Muchas propuestas De entrenadores Excelentes Que haya sido En el Charrúa También colaboró Con eso Sí, sí Para que se juegue Más rápido No tenés ninguna Anécdota de la B Jugaste en la B Tuviste la chance De jugar en la Segunda División En la Segunda División Que te roba las pelotas Que te saca los alcanzapelotas Contame alguna maña La particularidad De haber jugado todo en el Charrúa Creo que le quitó Ese condimento Que todos piensan en la B Viste que la B Siempre teníamos Teníamos la idea Como que la B es rústica Y todo Y yo como te digo Les traqué muchas propuestas De entrenadores De los equipos Que jugaban bien Todos por abajo O sea Fue una B diferente Y además No sé si por quedar bien O qué Pero muchos me decían Vos Estás mucho más entendido En la B Que en el partido de la B Y por la Charrúa Total Y se sentía Se sentía En los partidos Se emparejó muchísimo Emparejó muchísimo En la B Juego en el Charrúa Pero para No te anotes un porotito Entonces jugaste la B La B rústica Te falta Te falta El día cancha Jodidas Me falta Creo que va a pasar este año Sí va a complicarse Porque este año Se vuelve a jugar las canchas Nos faltó Pero para hablar después Bueno Chile Que estuviste también Brasil Que estuviste Argentina Banfield Por eso Faltaron Te dio el fútbol La posibilidad De viajar De conocer De vivir otras culturas Divino